¿Cómo debemos entender? ¿Es una salida, el objetivo final? Porque hay como dos grandes posturas, ¿no? Una ceder territorio para lograr la paz y la otra es un apoyo hasta ahí, condicional. Sí, bueno, lo que estamos viendo es un realineamiento de todos los actores en base a lo que fue el resultado electoral en los Estados Unidos. Hasta este momento, básicamente, la posición de Selencki y de la OTAN era no ceder ni un solo kilómetro cuadrado a Rusia, el territorio ucraniano. Pero en base a los últimos acontecimientos y ya a la posición de Trump, que está poco más de un mes de asumir, de sentar a negociar ambas partes y estar recalibrando toda la estrategia. Y sobre todo, uno habla de la cuestión de negociar entre las partes, pero estamos hablando de financiamiento, que eso lo claga acá en este conflicto. Y bueno, en esa situación, básicamente, la OTAN sabe de que no tiene, sobre todo los socios europeos, la capacidad de sostener a Ucrania mucho tiempo, una vez que asuma a Trump. Y Selencki sabe de que está perdiendo la guerra en el campo de batalla. Tiene un territorio ruso ocupado con algunas tropas, con algunas brigadas ucranianas. Realiza algunos ataques con misiles, pero constantemente está pidiendo ayuda militar. Es decir, le faltan esos recursos. Y por otro lado, cada vez tiene menor cantidad de personal, de reservista. O sea, la conscripción empieza a partir de los 25 años y ahora están hablando de bajarla a los 18. Entonces, estamos hablando de una falta de personal importante y se viene el invierno. Claro. Que en el invierno es donde los rusos también, y sobre todo con la situación actual, tienen mucha ventaja operativa. Bajo este escenario es que, bueno, Selencki manifestó y sobre todo con socios de la OTAN la posibilidad, ¿no?, de momentáneamente aceptar, digamos, una solución negociada que sería la siguiente. Digamos, que el territorio que actualmente ocupan las tropas ucranianas siga siendo Ucrania y, momentáneamente, para llegar a una fase, si se quiere, de armisticio, seguramente, que no va a ser una paz, ceder los territorios que están ocupados por los rusos, que es Donetsk, Lugansk, alguna zona de Zaporilla y Crimea. O sea, no se retirarían las tropas de lo que han logrado conquistar, por lo menos Ucrania, en estos últimos meses y tampoco lo haría Rusia. Esa es la idea. La idea, básicamente, es que, donde hoy uno mira un mapa del conflicto, que es prácticamente el 70% del territorio ucraniano que tiene control Zelensky, se Ucrania y ahí ingresa a la OTAN. Entonces, el territorio, ya ahí Zelensky se asegura de que no va a ser atacado por Rusia y los rusos, de momento, o de facto, utilizarían o estarían gobernando, si se quiere, todo el este ucraniano. Pero la idea de Zelensky, ¿por qué? Y esto hay que tener, es un punto legal, ¿no? Él no puede ceder voluntariamente territorio a otro país, y sobre todo a Rusia. Entonces, lo que dijo es que luego plantea, por la vía diplomática, recuperar esos territorios. Pero bueno, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de la OTAN, y estamos hablando, si se quiere, de un territorio que ya Putin, a principios del 2022, dijo que era clave para la propia seguridad rusa. Y esto también hay que, y acá está la variable de nuevo, Donald Trump, y es que recientemente manifestó ya quién va a ser el encargado de negociar, ¿no? Kate Kellogg, que es un general retirado, y publicó un informe al inicio de año en el que estableció que, bueno, que la posición de los Estados Unidos es que va a continuar asistiendo a Ucrania en el caso de que se sienta a negociar con Rusia, de que se llegue a un acuerdo negociado. Si no, no. Si no, no va a haber ayuda de los Estados Unidos, tanto para la OTAN como para Ucrania. Y eso es un problema. Es un problema de financiamiento, como bien lo decías, porque llegar a una guerra necesita muchos recursos, no solamente en armamento, sino también en logística, y en toda alimentación para los soldados que están allí. Sí, por supuesto. A ver, hoy el gran déficit que tiene Ucrania son dos. Uno, el armamento, y el otro, el energético. Porque lo que está haciendo Rusia en este último tiempo es atacar toda la infraestructura energética de Ucrania y se viene el invierno. Los ucranianos van a tener frío. Y eso es difícil también para Zelensky. Es difícil para Zelensky, pero no solamente el único conflicto que está allí. Siguen las diferencias en Siria, ahí los rebeldes, ¿qué hicieron estas semanas? ¿Qué más hicieron? Bueno, Siria prácticamente, por lo menos desde esta década del COVID para acá, había desaparecido del radar, pero volvió al centro de la escena. Está Rusia metida también en esto, ahora lo vamos a analizar. Y bueno, los rebeldes sirios, varios grupos rebeldes, tomaron la ciudad de Alepo, una de las más importantes de Siria. Era uno de los bastiones de Assad que recuperó con ayuda a los bombardeos rusos en el año 2016, y ahora volvieron a caer en manos de este grupo, que es la Organización de la Liberación del Levante, se llama, previamente, sobre todo alrededor de los años 2016, era un brazo armado de Al Qaeda, pero luego se reconvirtió ante el nuevo equilibrio de poder, donde Al-Assad o el oficialismo sirio recuperó gran parte del territorio de su país, se recalibró y se hizo aliado de Turquía. ¿Por qué? Si uno mira en un mapa, Alepo estaba ubicado muy cerca de la frontera con Turquía, lo que hizo Erdogan, el presidente turco, en estos años es extender, si se quiere, como una frontera de seguridad para el propio territorio turco, pero en Siria, apoyando grupos armados y también posicionando soldados turcos en el norte del territorio sirio. Tiene fronteras muy porosas sirios. Y, por otro lado, este grupo armado prácticamente volvió a cambiar, si se quiere, la ecuación, porque tomó Alepo, pero se está expandiendo por todo el norte. Y Siria, esto es lo interesante de analizar, con Rusia y con la guerra que está sucediendo en Gaza, también en el Líbano, Siria pasó desapercibido, digamos, al-Assad, obviamente, si se quiere, discursivamente apoyaba a lo que era Hezbollah o a lo que era también el grupo armado que deja más, pero no intervino en el conflicto. ¿Por qué? Porque tenía este problema en el norte. Claro. Ya lo estaban viendo, estaban viendo que operativamente el ejército sirio estaba mal y los rusos están en foco en Ucrania. Ya no tienen la capacidad de brindarle armamento. Le dar apoyo. Exactamente. Y esto también, pensemos que es una carta que juega a favor, si se quiere, para todos los aliados occidentales, porque Rusia va a tener que poner apoyo, digo, brindar apoyo a la SAL para tratar de recuperar el norte y si no va a perder uno de sus aliados clave. Sí, Joaquín, de todos modos es otro foco en Medio Oriente, lo cual debe encender alguna luz de alarma porque no solamente tenemos el conflicto de Gaza, como bien lo decías, sino este incipiente con lo que mencionábamos, unas fronteras turcas cada vez más porosas, cada vez más flexibles apoyar estos grupos que van avanzando. Sí, sí. A ver, la guerra en Siria no paró desde el inicio, desde el 2011. Eso se redujo, si se quiere, el nivel de conflictividad, pero ahora volvió a subir. Y es muy complejo el escenario, sobre todo en el norte de Siria, porque están los kurdos, que es un grupo étnico que no tiene su propio estado y lo está reclamando y quiere obtener parte de ese estado a partir del territorio turco y sirio. Entonces, también este grupo armado está peleado con los kurdos y los kurdos están peleados también con al-Assad. Es un escenario también muy conflictivo, es muy conflictivo, está metido Irán, hay grupos remanentes tanto de Al-Qaeda como del Estado Islámico que no fueron desarticulados y también está la presencia de Rusia y cuando estuvo Trump en la presidencia bombardeó de manera constante y con munición muy pesada todo el territorio sirio. Entonces, también tengamos en cuenta la llegada de Donald Trump en esta ecuación. Y lo que puede llegar a significar para este conflicto específicamente. Exactamente, porque tal vez imaginemos escenarios que si Putin no accede a negociar o es reticente a negociar por el conflicto en Ucrania puede atacar a los proxys Donald Trump, o sea, puede atacar al gobierno sirio y eso va a debilitar mucho la posición rusa en el escenario internacional y tal vez lo obliga a negociar. Es decir, es un escenario que seguramente la población civil va a sufrir mucho y también estamos viendo esta cuestión que siempre está por detrás de que la guerra ahora cada vez es un recurso más legítimo para tratar de debilitar al otro. Exacto. Qué bueno que estás Joaquín y que semana a semana nos ayuda a entender esto que leemos en los portales, en los diarios y que a veces es difícil porque estamos hablando de muchos grupos con conflictos históricos, sobre todo los de Medio Oriente. Gracias por venir. Gracias a ustedes.